Bueno, por aquí estamos ya Y fuimos a comprar Verdura Esta carita de la verdura Bastante La semuesta es muy cara Dos hermanos Dos es esto No es porque ahora no vamos a hacer preso Ya se bañó Entonces vamos a agradecer en esta ocasión ¿A quién Jesús? A Vilma Susana Sarmiento Vilma Susana Sarmiento Gracias a ella Compramos toda esta verdura Ella mandó la cantidad de Cien dólares Mandó la cantidad de cien dólares Y pues compramos verdura De lo que ella mandó Ahí como pudieron ver Anteriormente no había nada en la refri Ya igual ya se nos acabaron los huevos Hay que ir a comprar huevos Muchos de ahí me acuerdan Ajá, ese es papa Hay que comprar huevos ¿Qué más hace falta tía ahorita en la cocina? Aparte de los huevos y la verdura Aparte de los huevos y la verdura Ajá Ayudantes ¿Embutidos? Sí Embutidos Hay muchas cositas que faltan Aceite Aceite no Porque creo que compraron una grande Ajá Hay una de aceite Pero huevos Se necesitan huevos Huevos solo están aquí los de la gallina De la gallina Vamos a comprar unos dos cartones de huevos Y embutidos ¿Carnes hay todavía? Solo hay para asarse Ah, ok Hay carne todavía Pero sí vamos a comprar Hay como dos libras todavía de carne Sí Como dos libras Ah, ok Gracias a Vilma Susana Sarmiento Por enviar la cantidad de 100 dólares Para el refugio de los abuelitos Y hoy por acá se vino Flor Hola ¿Qué vas a decir? Dice mi abuelita Hola, bueno Bueno, entonces Por ahí están las víctimas ya ¿Están algo del gana? Sí Pobrecita Están poniendo ¿Qué están poniendo? Es que van a ser de las pequeñas Ah, por eso Están poniendo también ¿Y el gallito si salió algo patón? Los dos eran gallinas, va Sí, esas dos son gallinas Y ese es el pollo ¿El pollo por qué? Este sí está pesado Ay, miren la laqui Laqui, laqui, laqui ¿Ya saludaste al pajarito? Ah ¿Ya saludaste al pajarito? ¿Todavía no? Bien Ah, ya Ahí está el pajarito Ahí está el pajarito Él es el mero pajarito de aquí Dicen que no le digas pajarito Que mejor le digas mojito No, yo le digo mi pajarito Y es mi pajarito Y va a ser Cuando le dicen pajarito Él 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 va a ser mi pajarito siempre Ah, mi sobra Ya no Hoy ya no se tienta Ajá Hoy ya Ya se le fue la morbosidad Ah Sí, por eso decían No le digan pajarito Porque él piensa mal Dicen Y mejor digan el pajarito ¿Cómo? Pollito No, pero como el pajarito Es del inicio Va mi pajarito Va que usted mi pajarito papito Papito Va que usted mi pajarito Dígale que sí ¿Y para qué le voy a decir que sí? Ah Ah Yo que sí Puedo empezar mal las cosas Puedo empezar mal en mí Dios Dios Puedo empezar mal Aquí, 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 aquí Aquí Está bueno que le diga mi pajarito Pero si me quiere a mí usted No, no le hablaba temprano Ya Anoche No me pagó el ventilador Ni un sacud me picó Ni uno, ¿va? No Y ya que me sentía frío Me fallé bien con mi sal ¿Durmió rico entonces? Bien sabroso Ya que me sentía frío Me tapé con mi sal Y puse mi cabecita en mi alma Y me quedé bien dormidito Ah Hasta hoy como las Dos de la mañana ¿Sabe que he visto yo? ¿Sí? Que ya no le afecta la llaga, va ¿Cuál? La llaguita que tenía la vez pasada Bien, papá, me duele Todavía le duele Sí, papá No se quiere desaparecer No quiere, papá Pero mi Dios sí lo va a desaparecer ¿Verdad que sí? ¿Por qué mejor no cantamos, pues? Cantemos Solo Dios hacia el hombre feliz Solo Dios hacia el hombre feliz La vida pasa Todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz Tarán, tarán Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar Con la espada de la mano Isabel amanecer Así como David Venció a Juan En el nombre de Jesucristo La iglesia vencerá Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Venceremos en el nombre de Jesús Aleluya 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 Bravo Bueno Lo que Ya voy a llegar Por aquí están preparando ya Las gallinas Las gallinas turulecas Una tablita Ya falta aquí Para ponerla No sobre la tierra Se van a lavar Ah, se van a lavar Se van a lavar Se van a lavar Ah Con un paese Se le quema Toda esa pelusa Que ya queda A ver No le puede bajar uno Ah También hay que pelarle Esta pelusa Porque es con el pellejo Sí, pues Ahí se lavan con jabón Se parte Con un paese Se lava bien ¿Va, abuela? Yo lo que quisiera saber Es como le van El amor a Flor Ah, bien Porque mire Pues muy bien Bien, bien Ajá ¿De vos? ¿Qué tal te va en el amor? Ah, pues Ahí en la conquista Ajá Ajá Lo de risa Le da a Alejandra Ajá Pues ahí ¿Y qué tal con el Con el Termina siendo mi cuñado? Ah Qué bueno Ah Qué bueno ¿Y qué tal con el novio? Pues ahí Muy bien Ajá Ahí bien, bien Se van a casar ¿Es cierto, güey? Ah, de repente De repente De repente Hay triple Boda No, la señora Se quiere casar También, dice Ah, ya ¿No te quisieras Casar algún día, Isabel? Ah, pues De repente Ajá No, pues Sí Ah, pues No, la verdad Que sí Sí Fuera bonito Así como hay mujeres Anhelen casarse Igual hay hombres Que también ¿Y Jesús Anhela casarse? Ah, sí Ajá Sí Ya escucharon a suscriptora Mándalo otra vez Y se casan Hay que Casarlos De todos modos Hay que amarrarlos De una vez Seguro Cuatro Cuatro Pleboda Entonces Fiestón ¿Verdad? Ah, sí Porque imagínense Ya cuatro casamientos ¿Verdad? 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 No, no, no No, no, no Ay, hijo del diablo Dijo Arrepiéntete De lo contrario Le vas a llevar fuego Dijo Santiago Ya está bonita Ya A la banda A la banda Sí Entonces Una vez Gracias a Susana 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 ¿Qué era Jesús? ¿Vos me dijiste? Ahorita vamos a leer Susana Sarmiento Era Pero se me olvidan Un hombre ¿Dónde está Isaías? ¿Dónde está? Es Susana ¿Dónde está yo? De frente a mí A lo mismo Vilma Susana Sarmiento Vilma Susana Sarmiento Hasta España Un fuerte abrazo Un abrazote Y gracias por Patrocinarnos acá Para este almuerzo ¿Verdad? Que es toda la verdura Aunque aquí Pues no se va a usar toda ¿Verdad? Pero Vamos a procurar Hacer frescos De De Zanahoria Que son muy nutritivos Muy ricos De remolacha También frescos De remolacha Ah, que no me gusta nada Aquí que hay A mí Yo antes Créanme A mí no me gustaban Tipos de frescos así Pero últimamente Pues cuando uno ya Los años avanzan Y ve uno Que son los males Ah, es por la salud de uno Es por el bienestar de uno No, pero Ya Las enfermedades Es que los riñones Que el hígado Que Que la próstata Empiezan a A salir a la luz Entonces Todo este tipo de frescos Son muy buenísimos Para La salud La lleva contra vos Mira Mi tía Mira Saber que le has hecho Saber que le has hecho No No, porque si va a traer un soplador Que va a comprar un abanico Me voy Bueno Me voy Dice Jesús En vez de hacer gracias Dice Ay, no salve la tía No No Si, hombre Machucito Hola Mira Que me le has hecho A la tía Mientras Ya no estuve Eso ya Manda Manda Que me le hizo Jesús Mientras yo no estuve Ay Muchas cosas Ay, tía ¿Por qué no me marcó Que sea? Ay, tío Mira No, nada malo Esos pollos están Más secos que yo Están en esos pollos Ay, no No están secos Que mirate la pancita Que tienes Que estuvieran Estuvieran como O sea Que estuvieran bien gordos Manda Ya está Ya está Vaya, mamá La chamusca Yo digo que entero Vale Esos pollos Se parecen a los que venden A los que venden de hule Todo seco Primero pollos Que nos vamos a comer En el canal Que están todos secos Mucha Están flacos Yo ¿Quién más? Soy experto Eso puede Como si fueran de hule Se ven Sí Mira Bonito Es que cuando son así Así son también Para que son pichones Para que son pichones Sí Sí Yo edifique una casa Yo edifique mi casa Sobre la roca La edifique Siendo Jesús la base Siendo Jesús la base El fundamento Yo mismo no sé Yo sé otro poquito ¿Y cómo se ha portado Mi papito chulo? Sí, papá Postrado en este carrito de hamaco Ajá ¿Está contento aquí conmigo? Estoy contento Papá Pero yo tengo galletilla ¿Otra galletilla? No comió nada ¿O no le han dado nada? ¿No le han dado comida hoy? Ya comió Sí Ah, la galleta Va Ahorita le vamos a dar las galletas Permítame Le voy a dar las galletas Al abuelito ¿Quiere botar las plumas? Cho, 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 cho No No Ajá, la hermana de Guanacil La hermana de Guanacil No, eso sí lo tira No, miren Es que tú lo traes suscriptor en los canales Ah Sí Ah Sí Ah 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 Y tú amigo ¿Por qué? Aquí está el Salvador Gloria y Dios, aleluya A mi Padre Celestial Ahí está Quita su galletilla, mire Aquí le vamos a poner su galletita Ahí está Bueno Continuamos Ya está Ya está Ya está Ya está Ya aparece La abuela Las flores se las coge 10 10 Ahorita te voy a poner lo demás ¿Cuándo te hace falta? Amable Me está tirando la tía No sé por qué Pero me está tirando ¿Y Armando qué se hizo? A ver Me traje a Armando Para que no quiera compañía Porque me desapareció ¿Y el resto de sus niños? ¿Y el resto de sus hijos? ¿Y los niños? ¡Los niños! Bien.